Bueno, así es, este tema se deriva justamente del ingreso de los frentes, a partir del frente 20 aproximadamente empezamos a tener este efecto, ahorita estamos transitando por el frente número 28, ya casi con el ingreso del frente frío número 29 de los 51 frentes fríos que esperamos, y sumado a esto también está ya la entrada de la quinta tormenta invernal, todas estas condiciones generan no sólo un descenso en la temperatura que esperamos ya a partir del día de mañana poder tener temperaturas hasta de cero grados aquí en la capital, y desde luego en la parte alta de la sierra también vamos a tener un descenso considerable que con las condiciones de humedad muy posiblemente nos puedan generar nuevamente algo de agua nieve y en algunas partes altas también podamos tener nieve, y desde luego se suma el tema de pues las rachas de viento fuertes que bueno pues alcanzan hasta los 70, 80 kilómetros por hora en algunas partes del estado, por ello bueno pues hemos estado coordinados con las dependencias municipales para tomar las medidas necesarias, se han estado haciendo algunos operativos en colonias, comunidades y en algunos municipios junto con instituciones como el DIF para poder este, pues sobre todo cobijar aquellas familias de más escasos recursos, el gobernador del estado nos instruyó también para que pudiéramos atender de manera más integral todavía el tema de los indigentes, las organizaciones de las personas en calle, hemos tenido algunas reuniones interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno en donde participamos pues este, la mayoría de las dependencias de hecho porque todos tenemos que ver con este tema, en el tema de la asistencia social, en el tema jurídico, en el tema obviamente de protección civil, en el tema laboral, etcétera y estamos ahorita este, pues siguiendo las instrucciones para poder dar reitero una atención más integral y pues bueno es parte de las actividades que estamos realizando. Ante el descenso en las temperaturas va a continuar el programa de apoyo para personas en condición de calle pero también para las familias de escasos recursos, para evitar de esta forma se registre algún deceso entre este sector de la población. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.